¿Quién es Milet Figueroa? ¿Cómo te presentarías acá? Guau. ¿Quién es Milet Figueroa? Bueno, es una niña que le encanta soñar, le encanta vivir. Tiene una alegría de vivir. Enorme, enorme, enorme. Ama la vida. Lo disfruta mucho. Aprende. Es un aprendiz. Y completamente sensible. ¿Sos muy sensible? Profunda. Sí. Muy profunda. ¿Sí? ¿Qué te hiere? ¿Qué me hiere? La injusticia. Me hiere la injusticia de alguien que amo y que quiero. Como que la traición, la injusticia, eso es muy doloroso. Vos sabés que Rolón dice que el amor es el poder que uno le da al otro. Y lo más lindo es que el otro no use el poder que tiene de lastimar a uno. Porque cuando uno está entregado, sabe que la persona que más te puede lastimar es la que te ama. Sea en un vínculo de pareja, sea con un padre, con un amigo. Y vos recién hablabas de eso, ¿no? Como de que te ha pasado muchas veces, como sentir esa traición ahí de... Sí, sí, sí. Sí, me pasó. Pero también siento que es un proceso de la vida, también para enseñarte qué es lo bueno y lo malo, de los tránsitos, de los vínculos también, ¿no? Por supuesto. Pero de todo se aprende, de lo bueno y de lo malo. ¿Y hoy cómo te encuentras para un vínculo nuevo? La verdad, claro, no lo esperé nunca. Cuando llegué, estaba con muchas expectativas. O sea, vos llegaste acá para hacer el bailando. Sí, así es, el bailando y dirigirme hacia lo que me gusta, que es la ficción, esos escenarios. De hecho, ya en Perú tengo un trabajo bastante extenso. Sí, vení trabajando hace un montón y has hecho de todo, de todo, de todo. Y llegaste acá para el bailando. ¿Y qué expectativas tenías? Y bueno, dije, voy a poner todo de mí para que la gente me conozca como soy, ¿no? De alguna manera, lo que me pregunte lo voy a responder. Porque anteriormente era como, no sé si me van a gustar lo que me va a preguntar. No, ahora es como... Que venga lo que sea, me la banco. Más que venga lo que sea, es como... Dalo, dalo mejor que tienes. Claro. Y lo que va a venir va a ser la consecuencia de lo que tienes. ¿Y cómo te fuiste de esa foto del bailando? ¿Qué te fuiste pensando cuando te fuiste ese primer día? ¿Cuánta... ¿Cuánta gente loca? ¿En qué me metí? Primero que me presenté a todo el mundo porque, claro, todos se conocían y yo era la única que no conocía a nadie. Entonces me presenté con todos, con los jurados además. Y sentí como un gran recibimiento, como una energía de... Linda. Disfrútalo. No te lo tomes personal nada. Algunos me dijeron... Bueno, Moria y Pampita me dijeron que no me tomé absolutamente nada si no quería sufrir. Claro, nada en serio. Que juegue con todo lo que me pasa. ¿Y en qué momento de la noche lo viste a Marcelo? En toda la noche. Pero cuando lo viste por primera vez, ¿qué pensaste? Cuando lo vi por primera vez... ¿Qué pregunta tan profunda? Ah, no, no, no. Puede ser, ¡qué alto! Sí. También qué alto porque, claro, es un hombre muy alto, pero... Me pones nervioso. ¡No! Contame lo que quieras vos, no te preocupes. ¿Qué pensé? Primero que, claro, yo ya lo había visto antes por televisión. Claro. Que sabía quién era, pero no tenía ninguna idea preconcebida sobre él. Así que, nada, lo conocí. Lo conocí. La verdad que hubo una conexión muy linda. Lo sentiste. Lo sentí. Sentí que ninguno, tampoco de los dos, tenía ninguna expectativa sobre el otro. Y, bueno, nos fuimos conociendo en el transcurso de la temporada también, de los encuentros de trabajo, del programa, de las galas, antes de las galas también. Como que había un vínculo y una conexión muy linda y muy natural. ¿Y ese chintónic que estás tomando, Martín? Es verdad que dicen que... Voy a empezar a tomar. Por favor, dale, chin chin. Dos veces con agua yo te hago así porque yo tomo agua, pues... Si no, a mí sí me pega rápido. Me dijeron que me iban a traer un Pisco Sour. Usualmente suelo llevar Pisco Sour a los programas en los que voy. Yo no te quiero decir nada, pero llegué muy ilusionado de probar un Pisco Sour y la decepción fue tal. Dije, no, dame agua, dame agua. Disculpa. No vuelve a suceder, lo tengo pendiente. ¿Quién fue la culpa? Papelito Cassettes. Papelito que ya lo vamos a armar. Papelito tiene la culpa de todo en este momento. Todo lo que no me ha dado cargo, Papelito tiene la culpa. Claro. Pará, ¿y el chintónic es algo que te presentó Marcelo? Porque es muy de chintónic, Marcelo. Últimamente lo suelo tomar un poquito más. Los hace un poquito fuertes, ¿viste? Y él toma un poquito más... Últimamente toma un poquito más pisco. Pero tiene que ser así el chintón. Ni un chorrito de tónica. Que no lo sabe. Fuerte, sí, sí, sí. Tengo una noche muy linda en el recuerdo. Pero, pará, Papelito es el responsable de que vos estés acá en Argentina. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo. ¿But who is Papelito? ¿Quién es Papelito? Él es un productor. Claro. Además, es periodista deportivo. I know. Bueno, trabajó mucho tiempo con futbolistas. Sí. Pero desde hace mucho tiempo, además, traía artistas peruanos a Videomach, a los... A todos los artistas peruanos. O sea, lo conoce a Marcelo hace un montón. Hace un montón. ¿Y vos ya ibas a venir antes al Bailando? ¿Puede ser y al final no sucedió? Sí, sí, sí. Bueno, creo que todo en la vida pasa cuando tiene que pasar. Sí. Así suene el cliché poético. Son las cosas que suceden, ¿no? No te lo esperas y tiene que suceder en el momento que tiene que suceder y no cuando tú quieres, me parece. Vos recién decías una cosa cuando te pregunté quién era, dijiste una niña que disfruta mucho la vida, ¿no? Sí. Y viste que a veces cuando se sorprende, pongámosle el amor, no importa el término que sea, pero estas conexiones de almas que hablábamos recién. Sí, sí, sí. ¿Sos más retraída o vas para adelante? Porque pienso, no sé, ahora que se habló mucho de que fueron al cumple de Cande, de, digo, lo viven, ¿no? Mira, me he encontrado con seres extraordinarios, vendo esa foto, me encantas. A cada uno de ellos es un ser completamente especial. Espectacular. Desde el Tirri, Fran, Cande, bueno, Marcelo. Él le mandó un beso a Mika que está ahí abajo, que la amo y hablé con eso. Cada uno es un corazón muy especial, entonces, y además tiene muchísimo, hace mucha alegría aquí dentro suyo, y eso es lo que me conecta con la familia también, ¿no? Y el Tirri, ¿cómo fue ese encuentro? El Tirri, cuando yo lo conocí al Tirri, fue cuando también empezamos, tenía, creo, una reunión de trabajo yo aquí para la firma de contrato, y ahí fue cuando lo conocí después de conocer a Marcelo. ¿Y qué pensaste cuando viste al Tirri? Dije, bueno, para empezar no lo conocía, no sabía quién era el Tirri realmente, y lo observaba, lo observaba, lo observaba. ¿Esa cresta es real? Y decía, claro, la mirada que tiene además es súper intensa, entonces, nada, me di el tiempo de conocerlo, y es un ser humano muy, muy divertido, muy sensible, es muy especial también. ¿Viste que se hacía el chiste como que Marcelo estaba pegado al Tirri todo el tiempo y que era el que más tenía el corazón roto era el Tirri? Es excepcional. ¿Pero hacen tipo plan como que decís, che Tirri, salí, ¿son tres a veces? Bueno, algunas veces sí y algunas veces no. ¿Querés aprovechar esa cámara para decirle al Tirri que nos rompamos la bola? No, no, es el Tirri, es lo máximo. Lo amamos, es el Tirri. Es lo máximo. Lo amamos. Y yo noté un montón de cosas hoy, bueno, tus papás, todo lo... Y una cosa que me encanta, siempre que conozco, es que tenés una hermana gemela. No, no, dicen que es gemela porque se parece mucho a mí. Ay, no es gemela. Tiene mucho más edad que yo, pero es hermana. Es mucho, yo digo eso. Mis hermanos son mucho más grandes que yo. Que quede claro. Maya. No es tan grande tampoco, nos llevamos seis años. Enorme, enorme. Maya. Un alma hermosa. ¿Y son muy parecidas? Somos muy parecidas, muy parecidas. ¿Y ella sí vive en Perú? Ella vive en Perú, ella es mi hermana. Es lo más, la extraño un montón. Ah, son muy parecidas. Ya vuelvo pronto y vuelve. También la quiero traer. Sí, traela. La quiero traer a unas semanas. No, vos quedaste, Milet. Vos no te podés ir, vos te tenés que quedar. Vos te quedas en Argentina. También tengo que volver a visitar. Un ratito, tráelos a todos. Y contame, ¿en Perú cómo fue el inicio así con el mundo artístico? ¿Fue atrás del modelaje? A ver, yo tengo una historia también diferente al resto de artistas. También porque mi vida también empezó. Yo siempre quise, cuando veía los videos de Britney, de todos los artistas de Thalía, yo decía, yo quiero estar ahí, quiero ser una performance. Sí. No sé si la mejor, pero me encantaría llegar a ser ese tipo de performance. Porque me encantaba el arte, me encantaba cantar, me encantaba bailar y no sabía que me gustaba actuar. Hasta que me descubrí a los 13 años, 12 años, imitando a una de las villanas de algunas novelas. Ajá. Como haciendo gestos como esas villanas en el espejo y decía... Tipo, maldita aliciada. Sí, creo que quiero ser actriz. Creo que quiero ser actriz. Algunas que levantaban la ceja y yo decía, guau. Todo lo que interpretan me encantaba. Entonces, yo también quería contar historias de igual manera, ¿no? Como ellas. Gracias. Gracias.